Hola, how's the way you feel? Creatures right here Looking through my window ¿Me da cuidado de fresa? A mí me da cuidado de vainilla Oye, conche, tu madre ¿Pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¡Que te la voy a ganar! ¡Que te la voy a ganar! ¡Que te la voy a ganar! ¿Por qué no le gusta el chocolate? ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito! ¡Senderman! ¡Senderman! ¡Los niños se escaparán! ¡Senderman!